qué pasa chavales bienvenidos de nuevo les traigo un super pack todo preparado del emulador pfb para ps4 con un montón de juegos que van a flipar súper fácil pero antes de traer esta maravilla vamos a darle paso al patrocinador de este vídeo pues bueno chavales llegan las ofertas de bz future 2023 back to school podrá tener un 18% de descuento usando el código bs 18 esta oferta estará disponible desde el 20 de junio hasta el 10 de septiembre recuerda bz future donde va a poder encontrar montones de productos a los mejores precios productos como el ratón dario a 950 como podemos ver por pantalla el ratón dario a 950 muy ergonómico podemos conectarlo directamente por bluetooth a la base de carga de una forma muy sencilla solo con conectarlo vamos a poder ver colores rgb y además la comodidad de usar este ratón inalámbrico que podemos cargar directamente con su base además no olviden usar el código de descuento nano que a partir del día 20 tendremos un 18% de descuento sería tan sencillo como elegir el producto que queramos lo añadiríamos al carrito procedemos hacia el carrito de la compra les daríamos a proceder de una forma muy sencilla y bastaría con introducir el código de descuento nano que como os digo a partir del día 20 tendremos un 18% de descuento después de aplicar de una forma muy sencilla tendríamos casi 10 dólares de descuento así que recuerda bz future 2023 back to school con el descuento del 18% en montones de productos desde el 20 de junio hasta el 10 de septiembre como decía chavales os traigo el super pack pfva vale para ps4 súper preparado vale todo el mayor pack que hay así que si tiene una ps4 liberada está de enhorabuena y si no la tienes liberada te invito a la que te quedes en el canal a que te suscribas que active la campanita porque si mañana pasado mañana al día que sea da igual que yo esté de vacaciones si sale algo para la ps4 para que tú la puedas liberar o tener a luz gratis no te preocupes que yo te lo voy a traer vale así que super sencillo bueno todo el mundo lo que va a hacer es descargar lo que en el primer que en el primer comentario aparte de la de la promoción de nuestros amigos de bz future pues lo que van a ver es la aplicación ps4 flores de nuestro amigo lápiz también van a ver la aplicación pfb neo de ps4 y una carpetita data tanto el pkg del ps4 flores como el pkg del fb neo como la carpeta data lo van a pasar todo a un usb o un disco duro en formato xfad vale es muy sencillo tiene que estar en formato de xfad y el tamaño pues el pack tiene unos 7 gigas y medio así que con que tenga 10 12 gigas va sobrado bueno supongo que ya todo el mundo pues ha instalado vale vamos a saltarnos los pasos básicos no que ha instalado en la aplicación ps4 flores ha instalado el pfb neo y lo que tiene que hacer es una vez que instala el pfb neo es abrirlo y cerrarlo vale porque porque eso hace que este emulador nos cree las carpetas necesarias entonces vamos a ver yo tengo aquí ya dos juegos en verde pero no se preocupe porque yo estaba probando para que todo funcione bien ustedes pues van a ver todo esto tal como está todo rojo pues nada ya con eso es más que suficiente cerramos la aplicación y ya está ya lo que nos quedaría es copiar la carpeta data a la ps4 abrimos la aplicación ps4 flores 2.0 de nuestro amigo lápiz que es súper fácil de usar por defecto viene seleccionado road access le damos a la x y ahora fijaros qué fácil chavales no vamos a venir aquí donde dice m nt entramos dentro y ahora vamos a ir a usb 0 o usb 1 dependiendo en cuál de los dos puertos tenga la play 4 entra en uno y si no está entra en el otro vamos a ser sencillo en mi caso está en usb 0 y fijaros aquí tenemos una carpeta data la cual contiene todo le vamos a dar al triángulo le vamos a dar al botón a la equivale en copiar igual que el ordenador le vamos a dar atrás con el círculo y ahora aquí mismo vale aquí está le vamos a dar atrás otra vez perdón aquí donde se ve a la carpeta data de m pp todo esto vale al principio del todo pues aquí donde sea da igual de este pone donde te dé la gana le das al triángulo y las a pegar vale esperamos un poquito como yo ya tengo archivo porque estaba probando me pregunta que si quiero sobre escribir yo digo que si vale le tengo que decir sí a todo y entonces que lo que hace pues se va a copiar un total de 3908 archivos dentro de nuestra consola no necesitamos un ordenador no necesitamos ftp no necesitamos nada vale o sea lo más fácil lo más fácil posible recuerda mientras se copia que ahora seguimos la aplicación pc 4 flores la aplicación del emulador más la carpeta data a un usb en formato xfad lo pone en la consola así que mis pasos bueno mientras sigue copiando esperamos un poquito y bueno chavales una vez que ha terminado de copiarse pues ya está ya no necesitamos hacer más nada de la esquina delante cada vez que iniciamos en otra consola la liberemos pues nada llevamos a tener aquí el pf bn o voy a entrar dentro voy a mostrar unos juegues y bueno no juegues y yo es súper mega rápido más o menos bueno más que nada las configuraciones porque esto no tiene nada vale daros cuenta aquí que no está leyendo los juegos hay mil ochocientos y picos ahora hay un montón de juegos y daros cuenta ya tenemos los juegos con su miniatura y demás yo aconsejo que quiten los juegos que no tenemos porque daros cuenta que esto es un emulador que tiene una base de datos pero claro no están todos los juegos entonces le vamos a dar aquí admira lo pone allí vale rom menú menú le damos al r1 y aquí donde dice show dice que nos muestra todos los juegos le vamos a dar hacia la derecha o a la izquierda hasta que ponga disponible vale ya le damos aquí al círculo para que después para que nos muestre sólo los juegos disponibles y si quieren aquí en el l1 le damos y daros cuenta que la escala de los juegos por defecto vienen 4 x si quien lo pueden poner en pantalla completa o como ustedes vean vale el escala el aspecto ustedes lo van moviendo como ustedes les dé la gana entonces vamos a poner cualquier juego vale para pasar de juego pues nada con vamos a ver vale con los r2 y l2 pues pasamos de plataforma vale pasamos de todos los juegos a los plataformas arcade alfa de 5 atari classic etcétera yo lo voy a dejar en todo y para pasar pues nada si le damos hacia abajo vamos de uno en uno y se le damos a la derecha pues nada va pasando completamente entonces pues podemos poner cualquier juego simplemente para que vean voy a buscar mi juego favorito de siempre que él es snow broad así que me vengo a la letra ese ustedes van a hacer exactamente lo mismo van a poner el juego que le dé la gana vamos a ir rápidamente vale vamos a buscarlo por aquí aquí estaba le voy a quitar hoy un momento para verlo serían es no bros nick y tom se en uno le damos a la x para que cargue el emulador daros cuenta que no está completo mira para poner crédito ustedes le van a dar botón start y para empezar la partida tienen que tocar la parte izquierda del botón táctil vale digamos que este sería para meter crédito el estar y para empezar esta parte de aquí de la táctil y daros cuenta pues aquí pues podemos manejarnos con yo estoy o con la cruceta como les dé la gana vale fijaros lo que decía del aspecto le voy a dar al botón el perdón le voy a dar al l1 más r1 de aquí en adelante para salir del juego pulsando nosotros tiene bastante y aquí en la escala pues ustedes lo ponen como le dé la gana vale como les parezca a ustedes mejor a mí eso ya me da igual vale entonces aquí pues nosotros pues ya podemos jugar a hacer todo lo que nos dé la real gana con este pedazo de emulador para salir de aquí pues nada l1 más r1 y si le damos una vez con la cruz está hacia arriba nos vamos a ir al final de la lista donde ya por defecto viene kit le damos a la x y quitamos el juego y así con todo para cualquier juego chavales es el que sea vale este mismo le damos a la x para que lo cargue y para poner crédito pues nada el botón estar para entrar en el juego la pantalla táctil en la parte izquierda vale ahí está un momentito fase 1 y ya está chaval ahí tenemos este es el snake de toda la vida vale así que nada chaval es muy sencillo dos botones hacia arriba y salir aquí tienen todos y cada uno de los juegos así que nada repasamos muy sencillo instalar el ps4 flores instalar la aplicación la abren y la cierran copia la carpeta data donde está la de la otra carpeta data sobre escriben si les pide y a jugar chavales se acabó no tienen que hacer nada más vale así que nada espero que le haya servido que le den un like que se suscriban nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós